Matías tenía por contrato la obra social para toda la familia. Tomaría un futbolista, contale, mucha gente no sabe. Mi hermano juega al fútbol y yo no estoy casada, o sea, tengo... Mauro, Mauro. Matías de Federico. ¿Mauro o Matías? No, Matías, Matías. No sé dónde saqué Mauro, perdón. O sea, por contrato tiene obra social de toda su familia, imagínate en un país así, viajando con una mujer embarazada y con chicos, porque se me llegan a enfermar las nenas y no me las atienden y me muero. ¿Cómo hizo esta tarjeta, chicos? Mauro de Federico, dice acá, ¿eh? Vamos a rachar. Uno menos en producción. Uno menos. Juro muy bien la producción. Uno menos, se terminó. Me murió. Yo tengo una tarjeta de cada uno de ustedes y tengo pareja Mauro de Federico, así que me perdones. No, 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 no hay problema. Bueno, entonces... El de producción decí, no, es Matías Mauro. Claro, ese segundo, no, el tercer nombre. Yo para recordar, yo asocio siempre, pero entonces asocié con Mauro Viales. Lo que pasa es que... Por el nombre, por el nombre. Pero Matías de Federico son todos nombres en realidad, por eso es la confusión. Yo lo defiendo al productor. Porque Matías de Federico González no, Matías de Federico son todos... Matías Fernando, Julio de Federico, son todos nombres. Lo que más le molesta es que le digan Fede. Mauro de Federico. Claro. Eso es lo que más le molesta. No es un nombre, es el apellido. Creo que le puede decir otro nombre que... Igual me gusta más Matías, me gusta más. Sí, Matías además.